. Ustedes dicen que paguen por la muerte de mi hijo. Pero mi hijo no va a decir una muerte así como la muerte. Como fue Dios mío, ayúdame. Ay, José Miguel, caramba Ay, José Miguel, mi hijo Ay, Dios mío Que agarren esos criminales Para que paguen por la muerte de mi hijo Ay, Dios tanto ¿Qué le han dicho las autoridades hasta ahora? ¿Fue una sola persona que participó? Yo no he sabido porque Sabrina, la nieta mía fue la que fue a Santiago ¿Y sabe dónde está Sabrina? ¿De la plaza? Ay, si ustedes pudieran ir allá donde Sabrina Porque yo llegué de Nueva York anoche No sé muchas cosas, amigo Entonces ustedes esperan que las autoridades puedan actuar Y que paguen esos criminales Por la muerte de mi hijo Que no quede impune ¿Cuántos hay agarrados ya? Nos dicen que hay uno detenido Nada más hay uno, sí Ah, bueno ¿Cómo es el nombre suyo, señora? Licenciada Iluminada Luna Inver ¿Iluminada qué edad tenía su hijo? José Miguel tenía 38 años ¿Usted nos cuenta que él era catedrático? Catedrático en la UAS Era radiólogo internista En el home En el materno infantil Y en Utesa Daba clase en Santiago ¿Eh? ¿Eh? CC por Antarctica Films Argentina